¡Adiós! El día de hoy les quiero dar la bienvenida a mi rincón de entretenimiento coreano con toques de cultura pero antes de arrancar no te olvides de suscribirte al canal y darle clic a las notificaciones así te avisan cuando hay un nuevo vídeo ahora sí arrancamos un saludo un saludo un saludo el saludo hoy vamos a hablar del exitoso key drama chief game o también conocido como good manager emitido en el año 2017 el cual no sólo explotó en los índices de rating durante su emisión sino que fue nominada y ganadora de varios premios esta es la historia de un contador extremadamente carismático que se vende al mejor postor interpretado por el multifacético y consagrado actor ningún min a él lo pudieron haber visto en the veil que hay drama de acción emitido en el año 2021 y por otro lado veremos a un ex fiscal con un temperamento bastante cuestionable que juega a dos puntas interpretado de forma brillante por nuestro idol y china a él lo pudieron haber visto en varias producciones como en the red sleeve que ya analizamos en nuestro canal en nuestra historia veremos a nuestro contador que luego de trabajar para diferentes tipos de organizaciones y de forma muy cuestionables tiene la posibilidad de comenzar a trabajar como jefe de contabilidad de una gran empresa en la cual una gran oportunidad y si bien como primera impresión tiene una gran imagen poco a poco nuestro protagonista va a comenzar a notar que no todo es tan transparente como aparenta ser esta producción es una comedia de oficina en donde veremos y presenciaremos diferentes tipos desde falcos en diferentes dimensiones cómo se manejan y cómo impactan no solamente en las empresas sino también en las personas y sin dejar por supuesto el tono hilarante este que el drama tiene de todo un poco y para ser sincera por momentos me resultó bastante llevadero por tener 20 episodios y creo que es por el elenco lo cual me resultó muy refrescante a este que hay drama lo sentí bastante realista ya que veremos diversas situaciones laborales que se pueden ver a lo cotidiano en las empresas como lo difícil que es integrarse a un grupo de trabajo ya formado posiciones y decisiones complejas de tomar y sobrellevar así como también el encontrarse en un entorno nuevo en donde nadie te habilita a pertenecer situaciones que le suceden a nuestro protagonista desde el momento uno que ingresa a la empresa y si bien en un momento no le hace demasiada importancia poco a poco va a integrarse y a comenzar a pertenecer este personaje me resultó muy atrayente porque es extremadamente astuto y si bien por momentos no lo parece siempre es como que está un paso más adelante que el resto observando y leyendo a la gente de forma constante cabe aclarar que este personaje que si bien puede brillar solo lo que lo hace destacable es su antagonista nuestro ex fiscal con una relación amor odio que simplemente es muy divertida de ver es más como dato curioso ellos ganaron al premio de mejor pareja en el año 2017 la química que emanan estos dos personajes simplemente termina de darle el encanto justo para hacer que este que hay drama sea más divertido si bien estos dos personajes además de ser extrovertidos y carismáticos no tienen una pizca de ética y son bastante cuestionables es el personaje de nuestro protagonista quien evoluciona más rápido ya que cuando se empieza a sentir parte de su equipo de trabajo empieza a replantearse su accionar mientras nuestro antagonista por otro lado tiene un desarrollo más lento dejando un mensaje muy claro para el espectador que la falta de los valores de una persona cuestan vínculos si bien este que hay drama tiene una temática cómica que por momento es casi satírica y desmesurada hace una crítica real hacia la falta de moral y ética de las personas creando su propio camino que por momentos cae en los estereotipos héroe villano de las producciones de este género si bien el guión está bien escrito no es el más original del mundo y se siente por momentos un poquito forzado además tengo que admitir que en ningún momento me dejó con ganas de ver más capítulos es decir si bien es entretenida en ocasiones se me hacía un poquito lenta o sea que deberían verla despacio porque es un que hay drama extenso para la temática en sí chif kim es una buena producción con un guión simple con personajes que se destacan que por momentos pueden ser un poquitos exagerados pero indistintamente nunca se pierde es humor particular que caracteriza este que hay drama es por esto que a general manager le doy 7.9 díganme abajo en los comentarios qué fue lo que más le gustó de este drama y si tienen otra producción con temática de oficina que les gusta bueno urichingos hasta acá el vídeo del día de hoy no olvides darle like si te gustó de suscribirte al canal y de seguirme en mis redes sociales que te las dejo por acá años y